Canaltro.com Compañeros, buenas tardes. Efectivamente, la Administración Municipal se ha reunido ya con los propietarios de estas casas de Lenocinio y Bares que están funcionando en sectores residenciales y comerciales de Ocaña, prohibidos para su funcionamiento según el Plan de Ordenamiento Territorial. Hicimos una reunión con los dueños de estos establecimientos explicándoles cuáles son los requisitos que deben cumplir, cómo está el Plan Básico de Ordenamiento Territorial y cuál es el sitio que según el Plan Básico de Ordenamiento Territorial deben ellos ocupar. Por lo menos ocho establecimientos funcionarían en la sola Plaza de Mercado de Ocaña y ya se les dio un plazo perentorio para que comiencen a reubicarse en la zona contemplada por el PBOT. Se les dijo que de acuerdo a la ley 232 se les dio un plazo de un mes, ya nosotros habíamos hecho el requerimiento aproximadamente en el mes de febrero. La idea es que ellos vayan organizándose y teniendo claro que esa actividad pues tarde o temprano y más temprano que tarde va a tener que salir del sector del mercado. Se les explicó que hacia la vía Aguas Claras es la zona de tolerancia donde tendrán que reubicar estas actividades. Para las autoridades la ubicación de estas casas de lenocinio contribuyen también a que se presente delincuencia, violencia, hurtos, drogadicción y asaltos también en el sector del mercado y por eso se deben tomar las medidas correspondientes. Con la cámara de Jesús Úñiga, Raúl Rolando Castro desde Ocaña, en el norte de Santander, para Oriente Noticias.